Te presentamos la grabadora de sonido Zoom HN4. La H4 está cargada de funciones que la hacen perfecta para capturar cualquier tipo de proyecto audiovisual. En la oficina de préstamos del CPM se entrega con auriculares y un micrófono tipo BOOM. Es necesaria una tarjeta SD para su funcionamiento. No importa la clase o la capacidad, recuerda que siempre que uses cualquier grabadora, debes formatearla. En el menú busca SD Card y presiona la perilla. Luego ve a Format y te preguntará esto. Continúa con el procedimiento. Espera unos segundos a que se complete el proceso. Cuenta con dos entradas XLR, las cuales también puedes usarlas como línea para conectar micrófonos e instrumentos musicales. Y ahora grabar como un profesional.